Hoy No será Que tengo que limpiar Cada recuerdo tu Tus huellas que en mi piel Aún se deja ver Tu nombre que no se olvida Perdóname Entiéndeme Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Que va fui yo Fui yo que no te supe retener No fuiste tú quien dijo no Y te pienso sin querer Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta Cuanto puse de mi parte o en que parte de este cuento fue Que yo te pedí Perdóname 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 Perdóname, entiéndeme, si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó, que más fui yo, fui yo que no te supe retener, perdóname, entiéndeme. Y te pienso sin querer, y te pienso sin querer. Gracias. 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 Gracias.